No, 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 yo no siento que le tengo a pedir perdón No, 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 no Por eso imagino que ella no va a vivir Yo también ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Yo no sé qué hacer Yo no quiero No quiero fabricar Ni nada No sé qué hacer No sé No puedo decirte nada No sé qué hacer No tengo idea La otra en la misma No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué pasó? ¿Qué nemues? ¿Qué es lo que hacer? Gracias.